Mis pejitos son animales de servicio, están certificados como mascotas de apoyo por mis condiciones preexistentes. Yo padezco de muchas cosas, pero vamos al cine cada vez que podemos y con estos calores nos encanta. Bruno es más desinquieto y Bruno se quiere ir rápido después de los avances. Él quiere irse y empieza a llorar para irse y yo tengo que agajarlo. Chicho no. A Chicho, a mi gordito lindo le encanta el cine. Él se quedaría a ver la película dos veces. Y a veces los complazco a los dos y me llevo a Bruno a dar una vuelta y dejo a Chicho solito viendo la segunda tanda. Es que yo soy un papá al cajuete y Bruno coge calle conmigo y Chicho en tandas corridas. No, 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 no. No, 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 no.